Señor, agarren a esa policía, llámenle a la policía. Y voy a estar corriendo. Y voy a estar corriendo. Este, ah... De acá. ¿Hasta dónde terminamos? Hasta allá está, hasta ese posto, ¿no? Ay, por favor, ¿me puedes ayudar, mijo? Ay, permíteme, permíteme, camina bien. Ay, es que mi carro está allá. Ay, ay, ay. ¿Me permites hacer una llamada, por favor? Ay, gracias. Hola, ¿qué tal, Charlie? Sí, ¿qué crees? Gané la apuesta, ya conseguí los bananas. Sí, me los acabo de robar. Pero no le vayas a decir a nadie, ¿eh? Vas a ver que nos lo vamos a pasar bien chévere. ¿Sale? Órale, pues. Entonces, ahí nos vemos, ¿eh? A ver, joven. Adiós. Cuidado, cuidado. No, 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 de veras. Espéreme, espéreme. Permíteme, mijo. Sí, sí, aquí estoy en la... ¿Qué calle es esta? Estoy en la Pacific y la Florence. Sí, claro, claro. Ándale, pues, aquí te veo. Las acabo de conseguir. Ok, ya, adiós. Ay, no, no. ¿Sabes qué? Mejor una vez deja pongo todo lo demás allí, ¿eh? Ay, no, es que no me cabía, ¿sabes? Ando, pero súper, súper cansada. Súper, súper. ¿Cómo te llamaste? Ay, Luis. Eres un ángel. Eres un ángel. Algo me molesta aquí. Permíteme. Ay, ay, permíteme. Ay, permíteme. Ay, ah. No, no, dame la caja, dame la caja. No, 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 señora, pero... ¿Usted lo estaba ayudando? Pero, no, él es mi hermano. No, 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 no. Estaba carmando. Ay, venga. A la cámara de ahí. Una sorpresa para aquí, aquí cotorreo. Gracias, ¿eh?